La idea es, como decís vos, recordar, homenajear y conmemorar la figura de Federico García Lorca, poeta, dramaturgo, que murió en manos del franquismo en el comienzo de la guerra civil española, en el año 36, mañana se cumple un aniversario de esa fecha tan dolorosa para la cultura universal, diría. A partir de ese momento la figura de García Lorca creo que crece, 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 crece y bueno, en función de esto hay un meeting en todo el mundo, se celebra en muchos países, en más de 60 países, 500 colectivos que van a recordar a García Lorca, un montón de artistas involucrados en esto y la Pampa a través de la Asociación Papiana de Escritores, bueno, se hizo eco de esta idea de la insurgencia cultural, se ha decretado así hace un par de años esta fecha como el día de la insurgencia cultural y bueno, la figura de García Lorca va a ser central, van a ser escritores y escritoras que van a de alguna manera con algunas actividades recordar la figura, va a estar Clara Corbalán, Nati Ponsa, Sergio de Mateo, Nicolás Salazar, Eduardo Oliveira, Fabiana Silva, bueno, y Silvio Tejá, para hacer una actividad que se transmitirá por Zoom, pueden buscar la dirección de Zoom a través del Facebook de APE y va a ser a las 20 horas. El carácter es sumamente conmemorativo y con esta idea y con esa energía que nos recuerda la figura de Lorca. Esto es una actividad que va a ser como valia pinta porque va a haber trabajos relacionados con la poesía, va a haber trabajos relacionados con noticias que son muy importantes, va a haber trabajos vinculados con la dramaturgia y sobre todo poesía, mucha poesía porque creo que desde ahí es donde más nos unimos a recordar a García Lorca. ¿Se puede ver las actividades que se realizan en distintas partes del mundo en algún lado? Sí, buscar insurgencia cultural, ya han empezado a funcionar distintas expresiones artísticas, buscar insurgencia cultural en distintas partes del país, casi la totalidad del país, en todas las provincias, me animaría a decir que va a haber actividades, no solamente están sucediendo sino que van a suceder en el transcurso de este año, como que es un lanzamiento mundial pero bueno, es para acercarnos a la figura de este gran poeta y dramaturgo español que tanto nos enriquece día a día.